Según las patronales de los tres territorios, la huelga ha sido un fracaso. Mientras la de Álava afirma que la actividad industrial se ha mantenido como un día normal, la Federación del Sector en Vizcaya cifra la incidencia en el 14% y cuatro puntos más la de Guipúzcoa. Adey asegura que el día de mayor seguimiento fue el lunes y trabajaron cuatro de cada cinco metalúrgicos. Pero no nos hemos enterado de nada, ¿eh? No, 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 ha cerrado por el tema de la crisis del sector en general. Y ha cerrado ya hace varios meses. La inmensa mayoría de empresas del metal son microempresas muy desperdigadas, por lo que no siempre es fácil que se note la huelga, sobre todo cuando la convocatoria no es unitaria. Pero según el primer balance, todos los sindicatos hablan de amplio seguimiento y de que servirá para llegar preparados al 7 de julio. De momento estaremos aquí, tenemos que estar aquí a lo nuestro, peleando por el convenio interno que queremos que la empresa nos firme. Fuentes de lab aseguran que en Guipúzcoa han parado el 70% de los metalúrgicos, principalmente en las comarcas del Goyerri, Tolosa y Urola.